Tanto la influenza como el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, ambas provocadas por virus. La temporada de frentes fríos, aunado a las recientes fiestas, ocasiona la proliferación de ambas enfermedades. ¿Usted sabe cómo diferenciar los síntomas de la influenza versus la COVID-19? Pues la del COVID son síntomas más graves y causan la falta de aire, la respiración es un poquito más extrema. En cambio, la de la influenza igual pasa como una simple gripa leve, pero me imagino que en sí tienen similitud. La única manera de diferenciarlo sería a través de una prueba. Pues no, no, porque creo que viene siendo igual. Viene siendo igual los mismos síntomas, ¿no? Entonces, pues no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos, hasta que nos hacemos un estudio y ahí sale qué es lo que realmente tiene el cuerpo. Las similitudes prácticamente a veces son muy difíciles de hacer una diferencia entre ambas, ¿no? Y la transmisión principalmente, pues bueno, es por gotitas expulsadas, al toser, estornudar y hablar. Tras dos años de la aparición de la COVID-19, es necesario descartar cualquier sospecha en caso de haber estado en riesgo de contagio. Pues que este es más propenso a los enfermos que están, como el asma, que les pega más. Tal vez los síntomas son similares, pero este del COVID afecta más a los enfermos, a los asmáticos, diabéticos. El contagio, pues bueno, es menos contagioso a la influenza, es más contagioso el COVID. Los síntomas, hablamos principalmente, si hablamos de influenza, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, congestión nasal. Y en cuanto al COVID, son muy similares, ¿eh? Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, cuerpo, fatiga y bueno, que se agregan algunas cosas. Pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero también te lo puede dar una influenza. Entonces, por eso es importante acudir al médico, ¿no? Y bien importante en estos momentos que estén vacunados. Otra de las recomendaciones es, en caso de tener fiebre y congestión nasal, tomar una dosis de paracetamol y un antiestamínico como la loratadina, solo en lo que usted puede acudir al médico. Actualmente ya tenemos varias variantes, ¿no? Como son la alfa, la beta, la gamma, la epsilon, la mu, la zeta, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante, cuando ustedes empiezan con síntomas, ahorita se dan cuenta, pues dije, síntomas muy similares para ambas. Entonces, pues hay que acudir al médico en este momento, no automedicarse. De acuerdo con el médico Rodolfo Bermúdez, en los últimos días se han registrado varios contagios por COVID. Sí, fíjate que exactamente iniciando este año, el lunes exactamente, pues ya tuvimos casos positivos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que está aumentando en este momento nuevamente la persistencia del COVID. Entonces sí necesitamos continuar con las medidas sanitarias que te comenté ahorita para poder disminuir este contagio. Y aunque las pruebas para detectar estos virus o definitivamente descartarlos son un poco costosos, su tranquilidad y el de los suyos no tiene precio. Pues a veces, aunque veamos que es costoso, lo tenemos que realizar porque pues allí está la salud, más que nada. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.